Hola, soy Oscar Santacoloma, chef del restaurante Irati en Quito, Ecuador. Vamos a hacer un pan de yuca relleno de cayos a la madrileña y utilizaremos queso manaba, queso mozzarella, harina de yuca, mantequilla y unos huevos especiales que compramos a una fundación para ayudar a unos niños a que puedan tener unas becas y que puedan estudiar. Para finalizar, el pan de yuca lo pondremos sobre una sal prieta, que es una sal que se utiliza en la costa a base de maní, harina de maíz criollo, chilangua, que es una especie del oriente y achote, que es un aceite que vamos a utilizar en pasta y en líquido para darle color. Todo ello lo vamos a hacer en un horno manavita, que es de la cultura tolita de hace 600 años antes de Cristo, que está recubierto de arena, donde cocinaremos la tapa y irá montada para su disfrute. Vamos a mezclar todos los quesos, primero los dos quesos con la mantequilla y lo vamos a cremar, le vamos a poner la harina de yuca, ya tenemos la masa, carmen. Lo que vamos a hacer es pintarlo y la mandamos al horno. Con esto terminamos montando el pan de yuca relleno, ponemos un poquito del ají ratón, una florcita, todo montado en la paja toquilla, que son de los famosos panamacias, los sombreros, que esta paja es de aquí del Ecuador. Y con esto terminamos y disfrutamos. Nos vemos en Valladolid en el mejor concurso de etapas del mundo 2024. ¡Le esperamos!